Vaya, entonces, el siguiente juego que viene a continuación, el juego que van a jugar es Ustedes chicas con cada uno de sus parejas, ustedes con sus parejas Ok, para eso, vamos a comenzar de las chicas para acá ¿Está lista ojos de gato? Todavía no Ojos de gato, vaya, vamos a esperar las hojas de gato Ojos de gato, hojas de gato, ojos de gato Ok, pase aquí al centro por favor Ojos de gato Y por favor, llame a su pareja Cuenta, 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 cuenta Tuvo, 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 tuvo El siguiente juego que vamos a jugar es Para que cada uno de ustedes conozca un poco a la pareja que les tocó en el sorteo Lo que vamos a jugar es Semana inglesa sexy O sea que cada una de las parejas va a jugar una semana inglesa con su pareja masculina Pero es sexy Así que Si ambos miran para el mismo lugar El beso se lo lleva el hombre Pero antes de darle el beso Tiene que hacerle un baile sexy a su pareja Si la chica Le toca cachetada O sea darle la cachetada a su pareja Lo puede agarrar como ella quiera Lo puede mandilar Lo puede poner de rodilla Lo puede poner acostado como ella quiera Le puede apagar los ojos Le puede cerrar los ojos Lo que quiera El hombre tiene que obedecer a la mujer Así que Vamos a comenzar Ok Por favor De espalda a los dos El hombre viendo a las chicas Y la chica viendo a los hombres Cuando yo diga el día de la semana Ustedes tienen que ver Ya sea para la izquierda o para la derecha Si coinciden El hombre se lleva un beso Pero si ambos Miran para diferentes lugares Entonces La chica se lleva una cachetada A su manera Como ella quiera Ella manda Y el mandilón tiene que obedecer Así que Vamos a comenzar Lunes Ok Cachetada Para inspirarse Para inspirarse Uy Rico Estas son cachetadas apasionadas Me van a dar todo lo que me dejen así Haga lo que ella le diga Que tiene que hacerlo Cierra los ojos Ella manda Para la trompita Uy Le va a dar un beso Uy 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 Ok De nuevo Uy 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 Siguiente día de la semana Martes Cachetada Ok Ok Oh Siguiente día de la semana Miércoles Oh Ahora sí Ahora le toca Al caballero Un bailecito sexy Vamos a ver si es cierto Siguiente día de la semana Jueves Uy Otro beso Y aquí se ponen pareja las cosas Ay Niño Niño Ay Aquí hay algo Aquí va a servir algo Yo creo que esta pareja Yo creo que se van a buscar Al final se van a buscar Yo creo Yo creo Ok Siguiente día de la semana Miércoles Uy Cachetada De rodillas Le dijo Ahora Ella Lo va a sentir Así Viernes Viernes ¿Qué digo yo? Ah Viernes Ah Viernes era Oh Tronadita Papá Tronadita Ok Siguiente día de la semana Sábado Sábado Ojo de gata Le zampa Las Uñas Al vaquero Dijo que no le había logrado dominar ninguna potranca Pero esta parece que si lo ha dominado Ok Último día de la semana Domingo Parece que si va a dominar esta potranca Vaya Entonces como que bien se están viendo como me gustaste Como que si nos toca elegirnos al final Nosotros seguimos Así que No sé que Miren, miren Quedó encantado Ella ya lo recibe Ok Vamos con La Debora Debora Marido Ok Ya sabe Por favor La chica viendo a los chicos Y el chico viendo a las chicas Ok Vamos a ver si aquí también surge algo Ok Comenzamos Lunes Ay Acá el caballero Comenzó De Con mucha suerte Uy La topalca Tuvo Y la va a torturar La va a seducir Para finalmente Darle su beso Ok Siguiente día De la semana Martes Otro beso Ay, ay, ay ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué estará pasando? Vamos a ver el stripper ¿Qué hace? La ponés nerviosa Ay, ay, ay Ok Siguiente día De la semana Mielcoles Ay, la promesa La abuela señor Dice que está con él La abuela señor Ya la tengo nerviosa Uy Ok Siguiente día De la semana Viernes Oh, qué gusto Siguiente día Siguiente día De la semana Sábado Ahora sí Ahora sí Es el turno De ella Y ella Te va a mandilar A su manera Te va a decir Que hagas Lo que ella Quiera hacer Ay, por Dios Lo tengo Que tortura Te va a torturar Con los ojos Cerrados Ok Y día Último De la semana Domingo Otra beso Ok Turno Del hombre Uy Ay, que Ay, que Ay, que